Son las 8 de la mañana y tengo muchas expectativas de este día. El clima era propicio para relajarnos mientras observamos la belleza que nos rodea. Qué increíble estar tan cómodos y al mismo tiempo conectados con la naturaleza. Sin duda, esta villa es una de las mejores. Además de su piscina, tiene acceso directo a la playa. Recarguemos energías con un excelente desayuno. Buenos días amigos, estamos listos para iniciar con las actividades de hoy, pero primero, un buen desayuno. Sin duda, la comida de Tanuzas ha sido exquisita. Les presento mi plato de desayuno del día de hoy. Como pueden ver, se ve delicioso. Desde la entrada hasta el postre. También con la mezcla queda buenísimo. La comida ha sido muy variada y con ingredientes originales de este sector. Y lo mejor de todo, muy sano, porque es cultivado por ellos mismos. Mi nombre es Mario Macías y soy el jefe de alimentos y bebidas. El menú que vamos a tener está basado en los orígenes del sector. Queremos rescatar muchos de los platos que vamos a ver aquí. Y va a ser una carta un poco mixta entre platos típicos criollos del sector y creaciones del mismo equipo de trabajo, utilizando la materia prima que nos da el entorno. En nuestras cocinas podemos encontrar personas del sector que han crecido en el lugar, que conocen los productos, que conocen la forma hereditaria de cocinar aquí en Manaví. Ahorita tengo un pescado al ajillo con arroz, ensalada y patacones. Uno de los platos típicos de la zona. Hasta ahora la comida ha sido deliciosa y muy agradable. Así que, buen apetite. ¡Suscríbete al canal! Y si creen que esto es lo mejor, no se imaginan los maravillosos y relajantes masajes que te brinda como servicio adicional este resort. Definitivamente el menú aquí es fantástico. Este plato se ve delicioso. Así que no se diga más y vamos a probarlo. Este plato me encantó. La atención al detalle es impresionante. La verdad que este plato es todo un espectáculo con solo verlo. Miren la presentación, se ve asombroso. Vamos a comerlo. Buenísimo. Entonces es como un balance perfecto entre lo crispy y algo más suave. Este postre de babaco sin duda está exquisito. Yo creo que cada plato supera el anterior. Bueno, después de un largo día, nos dirigimos a una fogata que el hotel nos ha preparado con unos cocteles para calentar la noche. Una noche fría que se compensa con una cálida fogata es el complemento ideal para encontrarnos con nosotros mismos, reflexionar sobre nuestras vidas y conectarnos con la madre naturaleza. Y así concluimos la noche de hoy. Al lado de esta cálida fogata y unos ricos marshmallows. A continuación, ¿cómo me fue en mi primera clase de surf en años? Se los cuento al regresar aquí, en Ecuador VIP. No te olvides de seguirnos en nuestras plataformas digitales de Ecoavisa.